vale compremos esto hasta ahí chicos bienvenidos una vez más a las locas aventuras de looney toons o mundo de locos chicos el día de hoy vamos a continuar con el evento del pato airado vamos a ir con el capítulo diario número 3 porque hoy tenemos que sacar tinteros sí señor tinteros para reclamar esas fantabulosas y exquisitas y frondosas ofertas y precios que nos da escopel y porque recuerden escopel y siempre nos da más vamos con nuestro equipo de patos pato 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 dos curadores nos vamos a llevar un atacante uno que esté tan debilucho bueno acabamos con el enemigo de insofacto están súper por debiluchos están muy débiles no toman su avena cuáquer entonces por eso están debiluchos y en cambio nosotros nos tomamos todos todas nuestras avenitas y estamos súper fuertes vale pues de momento se ve bien no se ve mal y vamos con el siguiente combate el combate número 2 chicos vamos a matar a a dos comunes un legendario y un épico estás como tardadito con los ataques no combate número 3 vale vamos a pasar esto rápido chicos porque necesitamos ver si tenemos suerte con los intercambios d de los tinteros a ver si podemos con este porque creo que en este evento si me voy a ver limitado a pasar los otros porque en cada día piden un aumento de rango y pues como dan son mil son mil fichitas para girar una ruleta entonces está súper complicado pues para mí así que vayamos ahorrando y vamos con el combate número 5 del primer nivel vamos a ver si lo podemos pasar yo creo que podríamos está bien tenemos ahí algunos beneficios vale ahora sí vamos con el acto número 2 acá requisito pato airado y vamos con nuestro lucas así vamos con este equipazo vamos a ir a llenarnos de estadísticas ultra mamalonas y vamos a acabar el enemigo de una forma rápida tenemos muchas estadísticas que esto es lo bueno para poder aniquilar el enemigo sin que ellos chiste ni digan nada bueno vamos con el combate número 2 a ver cómo nos va vamos a atacar acá estoy revisando la guía a ver qué pasa con razón vamos a meternos aquí a acabar ya tenemos nueve tinteros más vamos a ver si con eso vamos a completar la oferta vamos con el siguiente combate chicos listo listo ahí ya estamos llenándonos de estadísticas bueno ahí ya lo vamos a matar rápido eso es lo más importante chicas vamos a ver si con el combate número 4 no está tan difícil por ahora yo creo que vamos bien ya tenemos hartísimas estadísticas super genial super genial porque nos vamos llenando de hartas estadísticas positivas y nos había alcanzado como a a voltear las estadísticas bueno vamos con el combate número 5 tienen un poder de 350 mil 975 y nosotros pues tenemos un poder de 500 así que pues de momento no nos achantamos por eso hay que ya tenemos estadísticas ya no estamos bufeando lo más importante es que nos podemos bufear y que ellos no nos puedan hacer tanto daño listo y como que ahora mientras que tenga su esquiva se salva pero solo por un rato no por mucho tiempo ya se le acabó su su esquiva garantizada y hemos sacado entonces cuantos tinteros tenemos ya a bueno podemos limpiar esto chicos para ir a ver si podemos girar un poquito la ruleta y sacar más fichas vale entonces vamos acá limpiamos esto rapidito vamos a ver vamos a limpiar este listo no hay más intento en este y en el diario 1 vamos a limpiar esto a ver si podemos sacar también más tinteros vale acá no hay más y acá tenemos que hacer 10 de las diarias para completar el capítulo ahora sí vamos a mirar ahora sí vamos a mirar reclamamos esto y bueno obtén 40 tinteros 90 no 76 120 1.320 libros nos faltan obtén mil piezas de cualquier personaje gana cinco combates en coliseo chanfle y supera la fase y supera la fase de bien donde están los demás 20 ahora que son 20 veces son 20 veces son 20 veces no me lo puedo creer que me pidan 20 veces bueno 20 veces bueno está bien entonces entonces completamos este ¿dónde está? ¿cuál era? este 10 tinteros más 70 86 obtén 120 tinteros y eh 1350 libros los libros los puedo tener acá bueno voy a voy a farmear esto yo creo que ya a ver listo tenemos cinco tinteros más con esto ya reclamamos este de los 90 nos faltarían ah bueno acá tenemos los mil o sea nos faltan 20 tinteros y gana cinco combates cinco combates perfecto vamos a dejarlo acá mientras que va buscando y vamos a intentar sacar tinteros a ver si tenemos suerte f porque es que ya tengo todos estos patos es que todos los patos los tengo yo al a 7.7 así que no tengo opción no hay opción cierto no es que no hay otra opción bueno intentemos gastar un poquito más de estos tinteros que no debería joda eh de la ruleta tenemos para dos giradas vamos a girar una bote bote no me lo puedo ni creer yo 500 ah no me lo puedo creer que suerte la mía un bote bueno iremos otra a ver ya ya me estaba dando como chicos no me lo puedo creer un bote ah un bote o sea estoy como en o sea no mano yo no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad esto es para mí algo inusual chicos bueno y 7 el pato este para mí mejor eh donde está este entonces vamos a a subirlo un poquito entonces creo que podemos avanzar ah bueno volvemos a avanzar a ver denme un momento a ver si puedo eh ya denme un momento y vamos a ver que tenemos que ir por el hacer este combate a ver tenemos este equipo que los que más daño me pueden hacer son los patos y el conejo ee ee a este con quien puedo luchar contra este si utilizo este podré ser capaz de pasarlo será posible que pueda contra ellos hagámosle a ver aunque no sé si pueda pero lo voy a intentar chicos vale están atacándome con toda pero no oigan no me dieron ni oportunidad de atacar que rabia me da cuando no me dan oportunidad de atacar no bueno ya se murió menos uno al menos le matamos uno no fue lo 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 más top pero le matamos uno hola pero no puedo creer que 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 sean más rápidos que los míos no o sea quede traumado bueno no importa y vamos a a ver es que debía de puesto ahí los los otros pero bueno ya que ya 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 me equivoqué ya no hay vuelta atrás vamos a ver vamos a ver cuál de esos es mejor ellos o yo y como no voy a dejar que ellos me estudien primero uno uno dos tres ataquenme en ataquenme cuatro porque no me atacó porque no se estuñó bueno bueno ya le maté a su a su más tanque así que vamos por este y vamos por a ver yo quiero entrar acá quiero revisar una cosa hola ales hola anamaría como van todos como 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 les amanece si vieron que me saqué un botecito por fin he roto la maldición de escopeles como no les compré el pase de combate ahora 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 sí me dieron un bote los informales de escopeles como no les quise comprar el pase de combate ahora sí me dieron un bote hola a todos hola hola anamaría hola ales como les amanecen como van todos estoy acá jugando en coliseo porque realmente no me interesa mucho el coliseo yo juego así por jugarlo pero es por la por el logro que que necesito hacer el logro estoy haciendo el logro este este que me piden aquí en donde dice hay un pato hay un pato airado 6 dice gana 5 5 combates en coliseo y tengo que hacer eso tengo que jugar 5 pues dice que gana pero lo perdí y me lo contó y miren miren como llevo el patico me saqué un botecito y me dieron esas dos dos estrellas así que mientras que el coliseo está abierto voy a ir al pato airado a bien donde están los demás porque creo que si puedo pasar este ahora porque piden puedo pasar dos dos niveles así que vamos con este vamos a llevar estos patos si les parece súper genial yo creo que llevaré a a mí más fuertes llevemos a estos dos hola cesar como esta cesar en cuantas estrellas tienes al pato airado cesar ya todos tienen al pato airado hay alguno de acá que no que no tenga el patico airado será que gana el pato lucas ustedes creen que el pato lucas gana chicos yo no sé pero gire la ruleta por girala o sea yo dije yo voy a girala un momento y cuando me sale el bote casi me da un infarto porque hace décadas yo creo que más de años no me salió un bote te faltan 200 piezas Alex yo te cuento un secreto a mí me faltaban 250 fichas me faltaban 250 fichas para el pato airado y de esas y al ver que no lo podía tener porque ya no tenía fichas pues me tocó recurrir a comprar una oferta las ofertas yo no las compro en el juego yo las compro en la página de looney tunes chicos sale sale más económico ya les voy a mostrar ya les voy a decir en cuál parte en esta página las compro yo las voy a mostrar ya les voy a decir cuál es y acá en la página del unidos en esta página las compro yo que es la página del unidos ahí son más económica las ofertas por si alguno ustedes las va a comprar las puede comprar ahí chicos ahí es mucho más económico comprar pues es que tenía ahorrado para el pase para el pase de combate pero como no podía sacar a ese y como en el evento pasado yo no pude sacar a la lola a la lola reina me faltaron fichas para la lola reina entonces dije esta vez no puedo quedarme sin otro sin otro que sin otro legendario porque la reina lola quien sabe en cuantos años venga y vamos al coliseo que ya está abierto se nos va a acabar bueno vamos a encontrar los los loquillos y contra los loquillos voy a utilizar a a estos a los genios y varios se quedaron con esa espina de la lola de que era muy asquerosa sacarla esta lola la odio con todo el corazón yo no pude sacarla la lola me odiaba a mí la lola dijo tú no vas a tenerme me dijo una así me escribió me mandó un mensaje texto la lola tú no me vas a poder tener vamos a matarlo con este porque tiene un daño brutal desde que el pato este no me va mire la segunda parte que hay que matar es al doctor lucas chicos a chicos les recuerdo que el doctor lucas está en los intercambios si alguien no lo tiene o no lo ha activado vayan a intercambiar ahí que está el doctor lucas vamos a matar a este que no se murió y y listo si la lola no la lola está esa lola es una ingrata bueno venga a ver yo quiero mirar ah bueno bueno el tapak pobrecito tapak no pudo matar ni al mío ni al de al otro así que bueno vamos a ir contra este equipo que me da un dolor de cabeza terrible pero no sé cuál llevar tengo todos estos pero yo creo que lo más recomendable para ese equipo sería mis este será que esto pero es que está el bebé ese no odio cuando está ese bebé ese bebé me los aturdé a todos de una forma asquerosa vamos a ver si lo puedo matar ya ves que esos joda ya me aturdieron a alguien ah bueno ah no bueno vamos a a poner no no me lo maten no me lo maten no me lo maten vamos a intentar matar a este rire rire me faltan dos mil fichas para 11 giros de conseguir ese pato adirado mira hasta con dos giros que tú puedas hacer también hasta te puede salir mírame a mí o sea yo perdí la esperanza y me salió bueno ya se estunearon así que voy a aprovechar para matar al que más daño me haga que sería el box luego al bebé bebé el bebé malandrín y ahora tengo que esperar a que se le quite la inmunidad y con eso voy a perder voy a perder qué voy a perder puntos bueno tocará 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 este da reducción esto quita y un 50% durante estos turnos porque va a perder quita y un 50% en medida de turnos no pero es que yo no quiero quitarle reducción de turnos yo quiero que se le quite la inmunidad no si aquí a que le llene esa barra voy a perder puntaje y le quedan dos minutos eso es lo que no me gusta de estos muñecos que quedan aturdidos y hasta que uno no le quite todo mire mire todas las reducciones de velocidad que ya les puse necesito no voy a quedar de segundo otra vez y se me va a acabar ese el tiempo ay no esa no era o si changos necesito le queda un minuto le queda un minuto necesito que se le quite la inmunidad pero cuando se le va a quitar la inmunidad un patador y adiós quiero tenerlo les cuento que gire 33 giros en el evento de lola y tengo 456 piezas de lola reina una estafa a ver yo cuántas tengo el error de la lola si no hubiera sido por ese por ese que por ese escudo que la inmunidad que se le puso créanme que lo hubiera conseguido a ver yo cuánto tengo la lola bobalicona esa lola 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 a ver en 881 la mía da más pena porque me salieron las 6 estrellas cósmicas o sea que más pena debería tener yo es que no puedo dejar de ponerle reducciones porque todos los 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 que los 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 que este ahí se volvió el nombre estos los lunares todos ponen reducciones bueno ahora vamos chicos aprovechando que nos salieron ese bote pues vamos a pasar el acto 4 que nos pide 7.2 así que aprovechemos que que me salió ese bote así que vamos usa conejo desbocado conejo desbocado pues este es conejo desbocado no? ah no conejo desbocado ay no pero lo tengo muy muy débil mejor vámonos por alguien fortachón ana maría pues yo también pensaba que tenía que ganar pero me la está contando ya te voy a mostrar llevo 2 2 2 coliseos verdad y los dos los he perdido así que ya te voy a mostrar pero terminamos esto rápido y y les muestro que pues que yo también pensaba que tenía que ganar los 2 coliseos pero no ahí me la está contando o eso o yo vi mal pero yo vi que me lo estaba contando ya vamos a revisar vamos a pasar rápido este que ya vamos en 7.2 y y y y y porque dos mil tokens dos mil en donde o sea lo que me falta me faltan tres seis nueve doce mil doscientos no? bueno bueno vamos a jugar la última el 7.2 porque hasta aquí vamos a poder llegar porque recuerden que este espacio es patrocinado y auspiciado por escopelli escopelli te da más, más dolores de cabeza, más deudas así que no olvides apoyar a escopelli y Ana María solamente le tienes que dar ahí en el botoncito donde dice ahí bueno ahí debajo del vídeo dice seguir si o estoy mal esperen porque yo es que como yo no me veo a ver déjame yo reviso a ver bueno ya terminamos esto le quedan siete minutos y vamos a revisar mira si ves Ana María mira dice gana cinco combates en el coliseo los los tres los he perdido y mira ve que me los ha contado es muy 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 raro que podamos ganar vamos a ver si podemos necesito necesito los tinteros necesito tinteros necesito tinteros porque no tengo chicos bueno los tinteros están y no puedo cambiar más patos porque en los patos todos los tengo en rango máximo si se pueden dar cuenta no tengo ninguno para poder canjear los tengo todos los tengo todos completitos vamos a intentar sacar acá a ver si cuento con suerte eco cesar regálame un tintero de esos entonces cesar no seas envidioso comparte un tintero con todos nosotros porque a mí no me ha salido nada de esos tinteros los odio mire he gastado diez mil diez mil libros para los tinteros y no me sale y creo que es esa es la mala suerte que tengo en los tinteros a mí nunca me salen vamos con un combate en coliseo a ver si esta vez podemos ganar hoy tenemos los vámonos con los genios que los genios son divinos para éste ana maría ya le pudiste le pudiste dar seguir o todavía no has podido listo vamos a intentar matar a éste intentar bajarle todo lo que podamos con bien ahí ya se aturdió así que lo vamos a matar no puede ser eso era lo que yo no quería del doctor lucas que el doctor lucas hiciera ese ataque vale bueno ya no tienen defensor así que mientras que no tengan defensor podemos matarlos no pero qué bote de tintero o sea que cuántos pero cuántos tinteros te gastas de cesar cuantos la verdad porque yo yo he gastado casi diez mil libros y no me sale y es que no me salen es que yo no entiendo por qué no me salen no me salen esos tinteros ve no me sale si ve no me quieren salir esos tinteros los tinteros son como lola me odian vamos a utilizar este equipo por los caballeros para quitar la inmunidad vale estamos igual no te preocupes no eres el único acá con la suerte del tintero maligna y bueno vamos a no lo vamos a hacer la última vamos a medio pegar pero como tiene esto ahora sí quitemos la inmunidad ah juega mágica no no me lo mate y a qué hora se puso la inmunidad si se la había quitado joda no y ahora quién podrá defenderme bueno y me hacen el ataque en área pero a qué horas le pone tanto tanta inmunidad ahora desde cuando se volvieron buenísimos ese equipo ahora sí me las va a pagar todas no que muy fuerte porque tenía al red box no que se creía el super papi del juego pero ahora sin él no eres nada no está como fuerte este a ver será que con esta catapulca la mato bien a ver vamos a quitarle vamos a ponerle burla y matarlo tú querías los 90 tinteros jejejeje yo también quiero 90 tinteros quiero 90 tinteros quiero todos los botes del pato airado y quiero que me regalen el pase de sub del el pase de qué de combate gana gana oiga pero eso está mal sólo tenía 3 mire gana 5 combates en coliseo no entiendo no entiendo si gana 5 combates en coliseo y solamente jugué 3 y ya la completé bueno por mí por los errores de escopelín no me importa que sea tinteros necesito un tintero necesito 20 tinteros cuál es la probabilidad de un tintero dice que la probabilidad para que yo saque un tintero es de 0 a menos 0 bueno vamos a intentarlo otra vez tintero no no voy a poder hacer esta tintero 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 no pero no puedo creerlo hola pero que es la mía de los tinteros no me lo puedo creer necesito esas 10 cósmicas mejor pero porque no me da un tintero tan solo oiga pero porque los tinteros son tan difíciles he gastado 14.000 libros y no me sale el tintero acá ya lo pide 7.4 chicos de 7.4 o sea tengo que sacarme dos botes que obviamente no me va a pasar esto ya ya me pasó una vez ya no creo que vaya a salir otra vez ah donde saco más fichas de esto y mi pase quien me va a regalar el pase no está muy caro está muy costoso a ver en ofertas que hay ah bueno si voy a girar de dos o tres a ver vamos a girar tres chicos de cemento a la suerte de gran tico palma nisun que salga un tintero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no me salen tinteros? ¿por qué no me quieren salir tinteros? ¿por qué no salen tinteros? o sea ¿tan difícil es sacar un tintero? voy a gastar todo esto sacando un triste tintero en destacados oferta de tinteros pero ya me gasté casi todos los libros ¿en dónde están los tinteros? ¿en dónde están los tinteros? vale 30 30 en pesos serían ¿qué? en dólares me sale más económico comprarlos en dólares que en pesos colombianos no no puede ser no puede ser y acá no hay acá no se puede farmear tinteros ¿qué nos dan acá? no pero que estos sí son más miserales para dar voy a comprar energía porque toca hacer la campaña hay una misión de esto de superar las 45 fases así que voy a comprar la energía para tenerla preparada porque son como 150 sí sí pero a Scopelli no le voy a dar nada o bueno lo sé todavía depende vamos a girar otro bueno si no puedo comprar fichas de patos compremos tinteros que más da ah pero por acá no es que ya no tengo nada más que completar chicos al no ser que farmemos esto porque qué otra misión podemos hacer la de los 20 tinteros alcanza el tuneo 35 alcanza el tuneo 40 no estas son las que yo le digo mire esta es la misión de las 45 fases son 10 fases son 10 fases de cual de de 20 son 200 en total serían 200 pociones para para poder pasar y no aquí no hola pero yo nunca había visto que los tinteros fueran tan complicado de sacar joda pero qué difícil es sacar un tintero no está complicado está complicado aquí no hay tinteros no las misiones de remate semanal todas cuáles son todas las de remate semanal completas de todas estas y cómo hiciste cómo cómo abrió tantas cajas en en un día y medio a cual subiste césar a cual subiste al tuneo 45 bueno yo tengo a tuneo 45 por tuneo no tengo estos a tuneo 45 chicos ah bueno me falta este me falta este pero no tengo que ahorrar estos átomos porque eh tengo estos al tuneo 45 chicos a este tengo que completarlo a este lo tengo que completar bueno me faltan varios tuneo 45 pero bueno ya van por buen camino y el pato lucas deja deja la brujería césar jajaja jajaja césar qué brujería estás haciendo luego estás de brujito estás de brujillizo bueno creo que tuve una suerte pero chicos hay un espacio aquí en alianza por si se quieren meter ahí está para que la busquen por si quieren venir a la alianza la pueden buscar cordialmente invitados no puedo creer me gasté tanto y no me salió y no me salió el tintero bueno iremos estas tristes seis mil fichas que tenemos no pero qué pobreza es que estoy buscando de pronto un tintero por acá que esté perdido no habrán tinteros tinta 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 no no hay tinteros ah bueno vamos a ya pasaron el desafío del coyote si lo pudieron pasar chicos con cual lo pasaron ustedes me vas a hacer llorar y así igual estoy buscando un tintero perdido jajaja a ver vamos a intentar pasar este ah bueno pero recomiendan a los acá están recomendando es a los a estos tan raro porque los recomendarán a ver vamos a intentar pasar este resta una recarga de ambición celestial vamos a intentar y tres reducciones de defensa reducción de defensa autorga 40 minutos y aumentos de perforación reducción de defensa siete objetivos y durante los turnos y este persona ha ascendido resta una recarga vamos a intentar eso vamos a intentar eso bueno perfecto chicos lo más genialoso es que le pusimos tienes que ir con speed y lunar para bajar la velocidad me falta la demencia lunares ah ok listo listo pero tengo que activarle la el botón o o ya puedo pasarlo así normal o tengo que activarlo cuantas veces tengo que activar algún botón o así lo puedo pasar chicos así nomás listo power on a ver vamos a ver si es verdad será que lo puedo poner en automático porque lo mató la petunia y la petunia pues el master hand la mano del animador va a estar difícil porque va a estar difícil porque dijeron que iba a ser muy difícil el tema que revive pero esa mano la vamos a poder tener nosotros o la mano solamente va a estar ahí en la en el aire bueno vamos a terminar de acá y lo estoy poniendo en automático chicos y aguanto al menos el ataque el speedy oh oh listo al menos el speedy del tema que revive una o dos veces el 8 de mayo en dos días en dos días va a salir chicos en dos días va a salir chicos pero ese hay que pasarlo con los cuatro o se puede pasar con uno solo y lo voy a pasar chicos yo creo que si lo voy a pasar yo creo que si se va a lograr muy buena buena por el dato chicos gracias por ese dato a ver ah pero yo ya había hecho ese derrota al jefe con tres personajes o menos en tu equipo listo tres personajes con tres personajes con que otro personaje lo puedo llevar a con estos con estos con estos con estos lo voy a llevar con estos 3 . será que con esto lo puedo pasar 1 cuantemente pase vamos co Super Smash Bros Uy si me encanta Ese jueguito me parece super divertidísimo Pero lastima que para los teléfonos no hay A ver Listo Y ya A ver quien Quien lo mató Ah lo mató Lo mató el dodo Por el robo de los tinteros No solo para PC Y Nintendo Switch No yo no tengo Bueno mi PC no No corre juegos Intente poner un jueguito Y se me queda ahí como congelada la pantalla Entonces mi PC es muy antiguo Y Nintendo Switch Soy pobre Así que no tengo No tengo Nintendo Switch Bueno ¿Será que con estos tres lo puedo pasar? ¿Ustedes que creen? ¿Qué opinan? Si lo puedo pasar O no lo paso? ¿Qué creen ustedes? Bueno aquí ya está prácticamente Duro Pero lo estoy quitando ¿Será que si lo logro pasar chicos? Yo creo que si Porque Mi dodo está super fuertísimo Y además que ese dodo aguanta mucho O sea O sea Es uno de los legendarios Que aguanta muchísimo Y aparte de eso Que ataca Y se cura Ese dodo Es Pero super fuertísimo Listo Ahora el otro logro Es hacerlo Sin perder un corre caminos Y corre caminos Es lo que no tengo Corre caminos Son los que no tengo chicos Vamos a intentar Pasarlo con esta A ver que Vale Ahí vamos a intentar Matarlo Vamos a Ponernos Como no lo puedo matar Vamos a llenarnos De estadísticas A ver si podemos Con esto pasarlo A ver Desde que me ponga Más fuertecito Ahí está bien A ver Ah bueno Lo bueno Es que La Lola Lo mató César Ahorita te lo paso Ya te paso A mi dodo Para que Para que Para que lo utilices ¿Sabes que si debería Hacer Scopelli Agregar una opción Donde uno pueda Prestar nuestros personajes Más fuertes Para que otra persona Pueda pasar el evento Sería súper genial Como en otros juegos Que por ejemplo Tú estás Atorado En un evento O en un capítulo Y no lo puedas pasar Tú puedas decirle A un amigo Que tengas agregado En En tu equipo Y que te lo prestara Sería súper genial Pues a mi parecería Súper chévere Que 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 Scopelli Implementara Esa opción De que pudiéramos Prestar Nuestros Tus más fuertes Para que otras personas Puedan pasar el evento Si tuviera contacto Con Scopelli Ya les estuviera diciendo Yo a ellos Porque hay personas Que son niveles Muy bajos Y no lo pueden pasar O otros Que son también Niveles fuertes Pero no tienen Ese personaje Y no lo pueden pasar Entonces Es como todo Bueno Pero no pensé Que le iba a pasar Con ese Correcaminos Que ya está Lleno Ya se está bufeando Ya el Correcaminos Se me está bufeando Artísimo Vea No me lo imaginé Incluso saqué Más puntaje Como consigues oro Están dando Artísimo oro Robando cajas De Estas cajas Mira Mira todo el oro Que dan Por eso es que Yo solamente Robo Es únicamente Estas cajas Cada ocho horas Las estoy haciendo Tengo una alarma Dedicada solamente Para eso Cada ocho horas Estoy robando cajas Y eso me da Bastante oro A ver Bueno ya completamos Esta Ya está todo Completo Y acá Mire Tenía Treinta mil Libros Y ya no me quedan Sino siete mil Ya que se pierdan Esas estrellas cósmicas Ya No voy a gastar más Necesito Esos libros Para Para que Para Para el día De las estrellas cósmicas Para sacar Puntaje Y Y tengo En mi En mi audiencia Bueno Aquí En el elenco Tengo solo patos Para que me den Los espejos Para poder subir Al pato Airado Y acá Ya no tengo Más Aquí Ya no tengo Nada más Que hacer Festivos Como no tengo Personajes festivos Entonces No puedo hacer Esa Vamos a A reclamar La energía Se me olvida Se me olvida Esta energía Y Vamos por Los artilugios Vamos a comprar Más Vamos a comprar 90 más Perdón Me equivoqué Lo sé Lo sé Fue culpa mía Lo siento 120 120 Me dieron Una Ah bueno Acá me dieron Uno Puntos de vida Y resistencia Perfecto Eso estuvo bien ¿Qué nos falta? Nos falta Juega en la cantina Sube el nivel A un artilugio Y potencia Un reatomizador Listo Entonces Potenciamos A uno Vamos a potenciar Al pato Original A Lucas Oje Subámonos Al dos Dice que Un reatomizador Vamos por Los reatomizadores Vamos por El de Coyote Y dice Que juguemos La cantina A ver Si Con esto Completamos El de la cantina Y completamos La La diaria A petunia Te hacen falta Veinticinco mil Átomos ¿What? ¿Por qué Veinticinco mil Átomos? ¿Por qué tanto? Si petunia Luego hace ¿Cuánto la tienes? Red Pair No Hablar Inglés Ser Español Joda Chicos Estoy Estancado Listo Reclamamos Estos Fantabulosos Premios Que nos Está dando Scopelli Recuerda Que esto Es un espacio Patrocinado Por Scopelli Scopelli Te da Más Más Dolores De cabeza Más Deudas Y Más Ansiedad Bueno Vamos Acá Y Reclamamos Estos Fantabulosos Premios Y Reclamamos Estos Premios Míseros Potencia Tres Reatomizadores Y Abre Una Caja Brillante Dice Que Tenemos Que Coger Otro De Y Una Caja Brillante Recuerden Que La Caja Brillante Es Esta Esta Es La Caja Brillante Si Esta La Caja Brillante O Espérate Ya Me Hicieron Equivocar Ustedes Como Son De Malos A Ver Si Esa 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 Vamos A Ver A A Ver Como Te Atreves A Atacar A La Abuelita A Una Anciana Y Descartar Chicos Este Equipo Es Que Yo Tengo Para Robar Cajas Normales Porque Todos Hacen A 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 Rápido Pasarlas A Ver Creo Que La Caja Brillante Sería La De Oro Joder A Ver Esta Es Una Caja De Estrellas Verdad Esta Es La Caja De Estrellas Y La Caja Brillante No Es Lo Mismo A Ver Si Lo Mismo Ay No La Caja Brillante No Me Diga Que Una Caja Brillante Va A Ser La Que Acabé De Descartar Bueno Busquemos Una Una Que Sea Esta Es Una Caja Brillante O No ¿Cuál Es La Caja Brillante Porque Esta La Caja Dorada Es La De Oro La Ah No Voy A Buscar Una Una De Es Que Estoy Buscando Cajas Más Pero Esa Caja Dorada Es La Mima Caja Brillante No O Estoy Equivocado A Ver Donde Esta Pero Porque No Me Sale Una De Treinta Minutos De Una Hora De Una Hora Podría Comprarla De Una Hora Vamos A Ver Bueno Igual Me Sirve Robar Porque Me Sirve Para Logro De Robar Treinta Cajitas A Ver Diez Oro Diez Horas Perdón Hola Yo Quiero Mirar Una Cosa Que No Se Me Vaya Apagar Y Que Ahí Si Quedo Viendo Otra Vez Un Chispero Como La Vez Pasada Pero ¿Por qué Es tan Difícil Sacar Una Cajita Brillante De Una Hora De Una Hora Si Ven Que Por eso Es Que Bueno Este Equipo Porque Acaba Rápido Con Los Enemigos Y Es Más Rápido Robar Cajas A Ver Cajas Brillantes Queremos Una Caja Brillante Chicos Bueno Si no voy a encontrar Esa caja Brillante Me rindo No puedo creer Todo el gasto Que hice Buscando Esos Tinteros Y es que Yo soy Más Bruto También Yo ni sé Para qué Me puse A gastarme Todos los Tinteros Ahí Todos Los Que Los Libros De 12 Horas No No Como que No hay Cajas De Una Hora No No Hay Cajitas De Una Hora No Encuentro Ni Una No Hay Ni Una Es que No Veo Ninguna Bueno El Último Intento Chicos ¿Ustedes no han jugado Mario Kart? Scopelli No Dice Que Scopelli Me mandó Un comunicado Me dijo Que 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 Él No Quería Que Yo Tuviera Botes Que No Tuviera Tinteros Entonces Por eso Estoy F Yo Descargué Mario Kart En el teléfono Y me pareció Super Chévere Pero Pero No sé No sé Como se Verá Aquí Si Si Uno Lo Juega No sé Cómo Se Verá Pues En el Directo No sabría Cómo Se Va A Ver El Juego Bueno El Patito Airado Se Va A Quedar En Esas Estrellas Porque No Se Puede Poner El Pato Pato Lucas Ah Ya lo vi Pato Lucas Si Pudiera Poner Esos Tres Sería Divino A Ver Bueno Bueno De Momento Chicos Vamos a dejar Entonces Hasta Aquí El Capítulo De Los Looney To No Pude Sacar Los Tinteros Scopelli Me Odia Ya Definitivamente Ya Sabemos Que Me Tiene Bloqueado Para Para Los Tinteros Y Esperaremos Entonces A Hoy El Reinicio Hora Que A Las 7 PM Hora Colombiana Y Hacemos Otro Directo Vale Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.